Está bien, está bien, está bien. ¿Escuchan bien todos? ¿Qué te preocupa, Augusto? Te conozco la cara. Ok, veo que se van conectando los profes para ir viendo si se van escuchando bien. Te lo veo a Mati, me lo veo a... ¿Me escucha? Perfecto. Bien, genial, buenísimo. Hola Sol, hola Juan, ¿cómo están? Hola Capaz. ¿Sol escucha? Bien, Juan, ¿qué haces? Perfecto. Buenísimo, genial. Igual no lo vemos a todos, yo no veo a todos. Alguno puede ser que no elija que lo veas. Si vos cancelás la imagen, abajo tenés, para silenciar el micrófono, y para detener video. Si yo aprieto detener video en este momento, ¿ves? Ah, ahí veo, sí. Estoy... Lo veo al Vichy. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Vichy. Y bueno, veremos... Bien, bien, acá. Como todo, aprendiendo, ¿viste? Aprendiendo de esta nueva forma. Ya somos 12, ¿eh? Hola, David. ¿David? No escuchas, Valls. Hola, David. ¿Escuchás? Ahí está, Oelia. Hola, Noe. Bueno, ya estamos casi en horario. Seguramente los otros van a ir apareciendo. Sí. Gracias a ustedes. ¿Cómo? Adri, Gustavo. Algunos me avisaron, algunos me avisaron que no, que no van a poder estar. Rodolfo, yo sí que estaba en, en el trabajo, en la policía, con algunas, algunas tareas. Antonella me puso que no iba a participar de la reunión por los motivos que había hecho en el grupo. Y, bueno, seguramente alguno más tendrá, tendrá algún inconveniente para, para ingresar. Sí, seguro. Bueno, lo importante es que esto va a quedar grabado, ¿no es cierto, Luis? Sí, Adriana, ya se está grabando. Entonces, este, claro, perfecto. Lo podrán ver en otro momento. Lo importante es que, que nos quede esto grabado, ¿no? Para, poder, este, retomarlo en el momento que cada uno pueda. Ya sabemos que a veces hay dificultades de internet, hay dificultades. Cariño, perdón. Me voy acordando. Carina me dijo que en el campo no tiene conexión a internet, así que no iba a poder participar de la reunión. Pero si iba a estar al tanto conmigo, iba a estar en conexión conmigo para poder, para poder participar. Está bien. Bueno, está bueno los que pudieron comunicártelo antes, Matías. Sí, sí, sí. Hay varios que me escribieron. Una cuestión de, una cuestión de respeto. Está muy bien. De responsabilidad también. Bueno, son las 15 horas. No sé, arrancamos con los que estamos. Ya somos 20. Bueno, en nombre del IDES, les doy la bienvenida a todos los que están presentes, y los que se van a ir sumando, seguramente. Como verán, a veces encontramos dificultades en los propios dispositivos, con internet, para comunicarnos. Pero bueno, es interesante podernos ver, de alguna manera, y de encontrarnos a través de las pantallas. Atravesando todos esta cuarentena, que en principio es una, no es un concepto, sino es una experiencia personal y también colectiva. Esta experiencia nos hace, nos hace que nos podamos encontrar otra manera, y es una experiencia colectiva para el IDES. donde hemos virtualizado, entre otras cosas, el profesorado. ¿Sí? Esta es una línea más de fortalecimiento institucional. Lo tenemos que tomar así. Donde la educación virtual toma un rol protagónico. Tanto para los docentes, para los que somos docentes, como para los estudiantes. Para nosotros los docentes nos plantea un gran desafío cambios de la metodología pedagógicas, cambios de actitudes. Y por otro lado, para los estudiantes me parece muy valorable de que se puedan autogestiar su educación en principio. Tomar de esa manera un papel protagónico. Yo quiero destacar como rectora al tener acceso igual que Gustavo y que Matías a toda la parte a toda la plataforma Moodle. En principio, felicitarlo a Luis, que es el profesor de la casa y que nos ha ido capacitando en distintos momentos a cada uno. Y a Noelia, que tuvieron esa respuesta de aliento y de que continuemos adelante. y por otro lado, por otro lado, el INES, agradecer a los profes su disposición y también la importancia de que hayan aceptado este desafío que también nos capacita a los docentes. Apunta también a una formación continua que tenemos en nuestras carreras. y yo le doy mucha importancia a la solidaridad digital. ¿A qué me refiero? Que alguien que no sabe se anime a preguntarle a un compañero, un par, al colega, a Noelia, a Luis, esto no me sale, no sé cómo seguirlo. Bueno, esta es la intención de esta reunión y les voy a ceder la palabra a mis otros compañeros de equipo y será un espacio para que cuando Luis nos explique podamos preguntar para seguir aprendiendo. Gracias y espero que continuemos todos bien en esta cuarentena. Hola profes, ¿se escucha bien? Sí. Ah, bueno, buenas tardes. Qué bueno volver a verlos después de tanto tiempo. ¿Qué está? Nada, hacerla cortita, agradecerles, agradecerles la predisposición de todos para este nuevo desafío que implica la educación virtual. Insisto, la predisposición, el profesionalismo y permitir que las clases continúen por esta vía. Estamos todos aprendiendo día a día, esto nos sorprendió. Si bien tenemos previsto hacer una reunión antes que empiece la cuarentena, bueno, insisto, nos sorprendió la cuarentena y fuimos aprendiendo también online junto como todos. Así que bueno, todavía creo que falta un tiempito más para seguir con esto y esto estar acá y agradecerle a Luis, a Noelia también que hicieron toda la parte virtual y despejan todas nuestras dudas así que bueno, nada, gracias, gracias por la predisposición, gracias por el trabajo profesional y todavía, insisto, nos queda un tiempito más así que vamos a tratar de continuar como estamos que está muy bien. Mati. Sí, sobre todo esto de la gratitud hacia todos para la comprensión en este periodo en el que nos toca aprender un montón de recursos que no teníamos asimilados y creo que por parte de los estudiantes también pasa lo mismo. Queríamos habilitar esta forma, esta estrategia de trabajo, este recurso para utilizar en conexión con la plataforma porque es un poco la intención que teníamos muchos docentes y que tenían también los estudiantes de poder utilizar esta videoconferencia que nos permita responder más precisamente a lo que requieren los estudiantes y a cómo nosotros queremos orientar nuestros espacios curriculares. A mí me pasaba el otro día cuando estaba grabando la clase del PowerPoint por uno de los recursos que nos dio Luis esto de no reconocerme en la clase porque no sabía cómo tomaba el estudiante lo que yo le quería explicar. Creo que algunos de ustedes también lo podrán el pasado. Antes de pasarle con Luis que dé un poco las claves para trabajar con Zoom es necesario que respetemos los horarios de las cátedras para el dictado de las videoconferencias así no necesitamos el horario de otro docente. Entonces eso por ahí va a ser un poco de los lineamientos fundamentales para que todos nuestros estudiantes puedan estar presentes en las videoconferencias que queremos dar. Otra clave va a ser poder subir las clases posteriormente de la plataforma por lo que van a tener que nos va a explicar ahora cómo grabar la clase que editamos por la videoconferencia para después compartirla a través de la plataforma. Esto va a permitir dos cosas. Primero revalorizar nuestro trabajo y que se pueda ver lo que estamos haciendo y segundo aquellos estudiantes que no pudieron estar por equivocados por mala conexión por inconvenientes tecnológicos por cualquier inquietud que ellos tengan poder volver a ver esa clase que fuimos dictando en cualquier momento del día. Sabemos que los estudiantes en este caso tienen ciertas particularidades pero también es necesario que nosotros podamos hacerles saber de la importancia de estar presentes en el momento para evacuarse las dudas. Podemos habilitar otros canales de comunicación como los foros como los chat para que puedan evacuar esas dudas pero la interacción que se genera en esta videoconferencia va a ser clave para la conformación de la nota también. Sobre todo de cómo se va formando poder ir visualizando cómo se va formando este aprendizaje este saber que nosotros tenemos que ir desarrollando. Como les decía recién va a ser importante también que articulemos nuestros recursos que nos han brindado que la plataforma nos quede disponible para que para que podamos podamos ir construyendo la nota y no llegar en el momento de la finalización de la educación virtual sin saber así en cierta cómo fue ese trayecto. Después le voy a hablar un poquito sobre eso sobre algún instrumento para seguir la trayectoria de los estudiantes. Lo dejo con Luis que tiene varias cosas para contarnos. Bien, bueno buenas tardes compañeros. Básicamente les quería mostrar algo que les estuvimos mostrando al equipo directivo la semana pasada y es la posibilidad aparte de estar viendo como nos estamos viendo nosotros ahora si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el manual de ver el manual que hizo Noelia van hacia arriba donde dice vista del hablante y vista de galería pueden tener la vista de todos los compañeros los alumnos que están trabajando. Pero también nosotros podemos hacer esto que yo voy a hacer en este momento que es compartir pantalla en la parte inferior de la pantalla de este programa hay un botón verde en el centro que dice compartir pantalla yo esto no lo ven ustedes que es lo que estoy haciendo pero yo apreté compartir pantalla y elegí qué pantalla quiero mostrarles a ustedes mostrarles a los alumnos en teoría de todas las que tengo abiertas yo elijo una que tiene un powerpoint y a partir de este momento como ustedes podrán ver dice Luis Hernández ha empezado a compartir pantalla y podríamos empezar a dar una clase va a ser la introducción yo no la voy a dar la clase de pedagogía ahora para que no se aburran pero fíjense que mientras yo voy explicando y voy pasando las distintas diapositivas del powerpoint puedo ir haciendo la explicación puedo hacer preguntas para interactuar yo que estoy mostrando esto tengo acá al costadito la imagen de todos ustedes y otra de las ventajas que tiene el programa este es que medio que se da cuenta quién habla entonces cuando un alumno habla o un participante habla enseguida me aparece la imagen de su cámara entonces es como que me habla y ya lo veo ahí al costadito de esta manera yo voy dictando mi clase y encima con la posibilidad de interactuar con ellos no es lo mismo que sea un video filmado con toda la explicación que estemos en el mismo momento conectados voy pasando las distintas diapositivas voy explicando lo que necesito explicar y cuando termino puedo oprimir el botón de dejar de compartir eso lo van a ver ustedes y volvemos a esta a esta presentación donde yo en este momento estoy viendo todas las ventanitas de todos ustedes y tenemos 32 participantes en esta pero no solo puedo pasar un powerpoint sino que también puedo por ejemplo si me dan un segundito estoy buscando cuál es la ventana que les voy a mostrar de todo lo que yo estoy haciendo en mi computadora también puedo mostrarles algún proceso o algo que yo haga en la computadora o aún la visita a una página ¿por qué elegí esta página? yo elegí un portal que se llama Slideshare que en castellano querría decir algo así como compartir diapositivas muchas veces nosotros tenemos powerpoint muy pesados muy grandes que se nos complica un poco para pasárselo a los alumnos ahora no los podemos subir a la plataforma pero así como podemos subir videos en youtube y compartirlos podemos subir a esta plataforma los powerpoint y compartirlos este powerpoint que yo les mostré recién rápidamente que era de la primera clase de pedagogía yo ya lo tengo en esta plataforma Slideshare punto net yo ya hice una cuenta de la misma manera que uno se abro un mail o se abro una cuenta de youtube acá tengo algunos powerpoint que están cargados este es el que les mostré a ustedes acá hay uno muy bueno que hicieron en un trabajo la semana pasada alumnos de primero acá tengo otro de otra materia pero ¿cómo podrían ver los alumnos esto? hacen clic en la presentación que uno quiere mostrar vamos a mostrar esta de los chicos y van pasando todas las diapositivas este es un powerpoint que pesaba muchísimo pero yo lo subí a esta plataforma y se puede ver online directamente entonces esos powerpoint empezados nosotros los subimos y los alumnos no pueden ver sin ningún inconveniente solamente haciendo cargar dentro de esta plataforma que se llama Slideshare punto net otra de las opciones que tiene es la de compartir entonces nosotros tomamos el link este que se puede compartir por Whatsapp o se puede compartir en la misma plataforma de esta manera dentro de la plataforma además de poner videos podemos compartir el powerpoint sin necesidad de recargar de mucho material la plataforma de hacer más pesado la navegación y está en un lugar afuera donde no nos ocupa el lugar a nosotros y de todas maneras podemos ver y los alumnos también pueden ver bien eso es las dos herramientas que les quería mostrar recordamos entonces que es compartir pantalla cualquier cosa que yo tenga en la pantalla por ejemplo navegar como hicimos en este último punto o proyectar un powerpoint para que lo puedan ver dos herramientas que nos van a servir y vamos a poder utilizar yo la voy a dejar de compartir la pantalla volvemos a ver a todos los compañeros y también ustedes ahí abajo en la barra de abajo donde está el control de audio de video de invitar participantes compartir pantalla chatear reacciones hay un botón que dice grabación entonces ustedes pueden grabar esta videoconferencia la puede grabar solamente el anfitrión la graban y cuando finaliza le dice les pregunta el sistema antes de cerrar donde quiere guardar el video se guarda el video y listo el siguiente paso perdón Adri el siguiente paso de eso sería cargar la grabación en el canal de YouTube podría ser y después compartir el link a través de la plataforma para que la clase esté disponible para aquellos estudiantes que quieran volver a verla o algunos que no se han podido participar justamente lo único que estos videos son más largos normalmente YouTube deja subir videos hasta de 15 minutos nosotros vamos a tener estas videoconferencias de 40 minutos pero hay unos pasos que uno hace en YouTube solicita que verifiquen y después te dejan subir sin ningún problema y no te cobran nada bien a tener en cuenta Adriana sí que tengo a la vez el otro celular y están algunos colegas del grupo de profes que no pueden conectar el audio Ana Barraza Rodolfo bueno me pareció importante Paulina Sánchez en un inicio bien normalmente tienen que habilitar ellos lo del audio seguramente pueden seguramente pueden escucharnos pero hay un problema en el equipo de ellos que no están habilitando si es con el celular en la parte inferior izquierda hay un botón que dice ya me fijo y les digo podemos hacer una prueba Ana ¿nos escuchás? si tiene el celular tiene que usar los auriculares perfecto hay aplicaciones si no te permiten Rodolfo también está en el grupo son los que me figuran a mí con el micrófono inactivo y bueno a ver Rodolfo Rodi Hugo también me parece que dice el micrófono inactivo no pero pero Luis ahí está Maki López Maki López ya tiene habilitado Luis puse cancel el micrófono porque estoy con mi bebé para que no lo interrumpa Luis pero así los escucho si muy bien Gustavo ¿me decías algo? si de que eso que por ahí veíamos que algunos tienen el micrófono en la línea roja que es como silenciado por eso está bueno está bueno por ahí cuando el profesor está dando la clase que los micrófonos estén silenciados y no se escuchan los ruidos de ambiente y el profesor también lo puede silenciar puede silenciar todos los micrófonos es más cuando arma la reunión la videoconferencia cuando le pones el horario programas la reunión la videoconferencia podés programar que al principio entren todos silenciados y también el profesor tiene un panel donde puede ir habilitando y deshabilitando los sonidos viendo también quienes son los que entra algún ruido o entra algo claro para que no se escuche por ahí el ruido de ambiente la misma clase yo estoy sacando unas imágenes de la pantalla porque en este caso como armé yo la reunión el anfitrión soy yo y el anfitrión tiene un montón de otros atributos para manejar la plataforma saqué un par de fondos que después las voy a subir las voy a compartir con ustedes para que vean cómo va apareciendo la gente que quiere entrar de qué manera yo puedo silenciar no puedo silenciar Noelia levantó la mano quiere hablar a ver Noelia buenísimo bien quería explicarles también que tienen una herramienta para los alumnos para levantar la manito hacer un dedito y no tener que interrumpirle en la charla todo eso se controla desde abajo en reacciones si bien ¿pasa una pregunta? si señor buenas tardes la clase vos recién decías que es de 40 minutos esto es por defecto de la aplicación o está instrumentado de un punto de vista pedagógico no el sistema te ofrece gratuitamente 40 minutos ah ok si vos querés tener más tiempo tenés que pagar de todas maneras como nosotros en este caso armamos una clase de 40 minutos la próxima apenas cortemos esto te va a avisar si vos querés tener una clase de una hora gratis acordá la hora o sea programá la hora y te deja a partir de la segunda hacerla de una hora o podés de pronto salir de esa y volver a programar una inmediata siguiente una pausa y volvés a entrar son bloques de 40 minutos eso sería para entenderlo bien igual hoy en la mañana yo me pasé de los 40 minutos y me dice un mensajito estás de suerte Luis borramos el límite de los 40 minutos la primera te la regalan Luis si si viste como es son re buenos acá me apareció recién dice se está quedando sin tiempo esta reunión terminará en 10 minutos actualice ahora para eliminar el límite de tiempo actualice significa pague por ejemplo arriba de la pantalla dice tiempo restante en la reunión 936 bien pero como dice el capa se corta la reunión o yo finalizo la reunión y al segundo puedo armar otra instantánea sin necesidad de estar programándola nosotros tenemos tres posibilidades entrar a una reunión que nos inviten cuando nos pasan este id de reunión programar una reunión ya va Gustavo programar una reunión y la tercera es iniciar una reunión así de golpe sin programar sin nada una pregunta más y no jodo más no está perfecto a los alumnos les mandamos una vez que programamos la reunión les mandamos el id para que ellos entren sí señor lo pueden matar por la plataforma como mensaje en este sentido discúlpame Luis hay profe que por ejemplo Celeste González que da el ley de coaching ya programó todas las reuniones desde acá a la gente con toda la con la identificación desde el virtual a las reuniones eso está bueno para tomar como modelo Dani González hizo lo mismo programó los días y horarios de las reuniones y ya ya tiene estipulado en qué momento se van a encontrar eso queríamos queríamos resaltar el hecho de que el horario de cursada sea en el encuentro con la videoconferencia sí Adri lo que quería agregar si yo también hace el estudio y mirando que tanto Daniel como Maka y Celeste en este caso a Celeste es de gran utilidad también por dar coaching tiene estipulada ya todos los jueves supónganse a modo de ejemplo a tal horario entonces esa programación y él organiza el trabajo anticipadamente me pareció muy interesante eso tomarlo en cuenta lo que va creando cada uno con las mismas herramientas recién me aparece a mí en la pantalla Mario que está conectado debe ser Marito González que estamos todos bárbaros pero no escucha nada sí yo ahora le estoy escribiendo por el chat privado porque aparece también ya estoy hola Luis ahí estamos ya estoy ¿qué hace el negro este acá en esta conferencia? bueno ya no nos queda no nos queda hola Matías ¿cómo estás Duro? no nos queda demasiado tiempo para la reunión me gustaría mostrarle un formato de un instrumento de evaluación que nos puede ayudar a conseguir a tener información acerca de la trayectoria de los estudiantes ¿queda algo más por hablar Luis? no no está bien Matías ¿puedo compartir la pantalla yo? sí señor bien denme un segundito que lo voy organizando no te duermas Guille que ya terminamos ya terminamos sí lo que quería mostrarles quizá el portafolio ¿se ve la pantalla? sí señor bien el portafolio sería uno de los mejores instrumentos que podemos utilizar en este formato de cursada de educación virtual lo importante a tener en cuenta en la utilización del portafolio es la creación de evidencias que nos van a dar información acerca de cómo van cumplimentando con las actividades los alumnos y podemos combinarla con una lista de chequeo que nos sirva para ir completando progresivamente a medida que van finalizando las unidades de trabajo y las actividades que vamos dando semana a semana e ir comprobando la participación de los estudiantes yo acarme una como modelo de mi cátedra de deportes alternativos en donde yo voy pintando en verde aquellos estudiantes que fueron participando y entregando las actividades en tiempo y forma y hay algunos se ve que no como aparece en la pantalla que no han entregado y no han participado en este caso la unidad 1 que era la lectura del material y la participación y presentación en el foro y voy guardando al mismo tiempo dentro de la carpeta lo que son los trabajos hay dos formatos de armar un portafolio unos por alumno y otros por actividad yo elegí hacerlo por actividad para en ella ir integrando de acuerdo al turno y a la cátedra que estoy dando y integrando la entrega de cada uno de sus trabajos en la siguiente unidad de trabajo yo además de actividad 1 tendré como consigna el trabajo 2 para ir guardando los trabajos de ellos en mi computadora es algo que no ocupa demasiado espacio ya que todos utilizan formatos sencillos de documento para trabajar generalmente Word y la lista de chequeo nos va permitiendo cuando toda esta grilla esté completa finalizando el cuatrimestre ir teniendo una orientación bastante específica de lo que fue la participación y sobre todo las interacciones de los estudiantes dentro de la plataforma yo como comentario acá en la segunda semana agregué que en esa semana envió un mensaje personal a través de la plataforma a los estudiantes porque no no habían participado entonces envié un mensaje personal a cada uno de los estudiantes sobre la importancia de la participación y la interacción en este formato de cursada Yo pregunto ¿se me escucha? ¿me escuchan Matías? Sí, te escucho Word Word ocupa más espacio que PDF y Word te permite guardar como PDF para achicar espacio pregunto que sería bueno difundirlo Luis ¿vos qué opinás? Sí además tiene una ventaja si los alumnos se entregan en PDF nosotros no necesitamos abrir el archivo si ustedes recuerdan a ver si puedo ¿podrá salir un poquito Matías? excelente estoy buscando cómo se hace Luis hay un botón rojo arriba que dice dejar de ahí lo encontré ahí lo encontré muy bien bien a ver si llegamos a tiempo nos quedan dos minutos yo estoy entrando en un trabajo práctico ¿están viendo mi pantalla? sí esto es con respecto a lo que decía Arturo bueno a ver está tardando mucho cuando yo entro a corregir y entro a corregir de algún alumno díganme si ven porque yo perdí ahora la conexión a ver si pueden ver sí se ve en este espacio que parece una página en blanco va que es una página en blanco si fuera un archivo PDF el que entregaron los alumnos lo veo acá entonces no tengo necesidad de andar descargándolo y leerlo sino que lo puedo leer acá y ya calificarlo directamente si entregan en PDF tiene esa ventaja nos quedan un minuto 40 segundos no sé quién toma la palabra Luis una pregunta ¿cómo se sube ¿cómo suben los profes las clases filmadas acá con esta plataforma? yo voy a armar un videito se suben a YouTube como se sube cualquier video pero lo único como van a durar un poquito más hay que pedir un permiso especial a YouTube que yo les voy a poner cómo se hace para pedir ese permiso especial una pregunta justamente ahí Matías está explicando esto de juntar las evidencias yo tengo entendido pero no sé bien cómo lo estuve tratando de investigar pero no lo logro no lo logro saber pero en el mismo campus se puede creo que se puede se puede ir viendo quiénes están quiénes por ejemplo cuántas veces la persona hizo algún comentario por ejemplo yo estoy haciendo bastantes foros entonces cuántas veces compartió en los foros por ejemplo entonces también era juntar esas evidencias desde el campus también porque es mucho más fácil quería saber desde el perfil se puede ver eso nos quedan 30 segundos gente no sé Arturo si querés decir algo podemos volver a conectarlo nuevamente Celeste yo te paso ahora un instructivo para eso bien otra cosita que quería agregar a mí me pasó algo bueno gracias Gracias por ver el video.